La Cueva de Texcoco 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 No, 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 no. 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 Y aquí tenemos la calzada. Es el circuito principal que rodea el cerro en su parte media y comunica la mayor parte de los conjuntos arquitectónicos. En ella se encuentran los restos del canal abastecedor que alimentaba de agua a casi todas las unidades del cerro como vertederos, tinas, reservorios, fuentes, etc. Sí, pero dice prohibido no pasar. No, 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 no. Se fueron por arriba. Se fueron por arriba. Su territorio. Su territorio. Su territorio. No, 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 no. Todas esas tierras le pertenecían a este lado. Ah, pues sí. Dice que esto sí, acá es la que se ve. Es pura agua. Con esto es lo que usaba para bañarse. Sí, la vez pasada encontramos a un señor que era la guía. Ajá. Y él nos explicó. Pero no siempre está. Ya estamos bajando. Nada más es dando la vuelta, ¿verdad? Sí, nada más aquí. No hay otro. Es un circuito, dices, esta. Ajá. Composón eléctrico, estaba aquí. Y encontramos a ese guía. Y él fue el que nos llevó como una plástica. Nos explicó. No. 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 No, sí. No. No. I, no, no. Así que por aquí corría el agua. Sí, aquí vigilaba este... Si quería vigilar Chimalhuacán, se bañaba de aquel lado. Sí, quería vigilar en Texcoco, de aquel lado. Me voy a poner como el Rey León. No, que no me caiga el ruido. A ver, ahorita va a cantar como gallo y le darse el león. Avínate. Aquí es más fácil. Y ahí hay más para allá, mira, hay más para allá. Mira ahí en la otra. ¿En dónde? Ah, allá. Es donde lanzamos. Mira ahí, parcela. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Hay un perro que hay con la tienda y hay una ropa. Justo nos bajamos a una casa en la alderquita. ¡Ay, yo todavía mostré! Lo dejan preparado para el que quiera. ¿Y si lo hacemos? No sabemos el retorno. ¡Adrián! ¿Nas se le ha movido? ¡Más allá, Sofía! ¿Adónde? ¡Allá! ¡Hay que ganar! ¿Quién me puede quitar? ¡No me voy a mamá! ¡¿Y este? ¿Qué? ¿Cómo va? ¿Qué? Oye, el ase... ¿Ves? 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 ¿Ves ese león, que se hizo rey? Era todo, no? Más bien. Hasta mi amiga que rompió la ley. Era todo. Bueno amigos, eso fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y darle like. Comenten que les pareció. Como ven, esto es un cerro y pues está muy bonito porque aquí más bien lo conocen como el lugar donde se bañaban el Zahual Coyote. Y pues bueno, hasta el próximo video de Sociedad y Cultura.